¿Qué es Santiago Maldonado? No me parecía ni mucho estúpido hablando porque no hay otra manera de definirlo, se han vuelto todos especialistas en Patagonia, especialistas en tierra desértica. Así que bueno, esperemos que todo esto pase pronto, que se sepa la verdad, que Dios quiera que este hombre esté con vida y que es que él y la vida de todos nosotros siga funcionando normalmente como funcionó siempre. Porque por ahí algunos periodistas pretendieran plantear que había una división entre el que no es descendiente de Mapuche y Mapuche. Yo tengo un inmenso orgullo por mi antepasado aborígene, que eran del norte, pero mi abuela era aborigen. Tengo clara conciencia de lo que ha sido este territorio, de nuestros indios, los Tehuelche, y otros indios que por ahí venían y estaban en nuestra zona. Pero eso no es un tema que nosotros tengamos que estar discutiendo, tiene que significar una división. Acá estás hablando con una persona y su madre, su tío, tiene algún antepasado Tehuelche o Mapuche o de alguna otra raza por ahí del norte. Así que yo espero que recuperemos esa tranquilidad y este tema pase a ser un recuerdo, pero fundamentalmente que Maldonado apareja con vida. Yo creo que acá se cometieron muchos errores. Yo creo que el juez federal que fue apartado de la causa permitió que esto creciera en una magnitud insoportable. Pero bueno, yo no soy un experto en ley, nada por el estilo, doy mi modesta opinión. Y repito, el tema de aborigen o no aborigen no tiene nada que ver. Yo me he criado acá de toda mi vida, así que puedo decir que no es un tema central que uno pueda hablar de eso. Y repito, que Maldonado aparezca y que se sepa la verdad.